por por qué por por qué doggy se está haciendo una chaqueta oye me pajeo me pajeo y tú no le hola qué tal si es un nuevo vídeo y estamos en unos juegos del hambre y por qué chingos soy un doggy por qué comer un step para un doggy no entiendo pero bueno vamos a una parte de los juegos del hambre con el teclado control no sé lo que estoy usando es magia pero están jugados no sé por qué carajo están jugados esos malos juegos del hambre están viendo ahí que se está desapareciendo y apareciendo no sé es amor ábrete way espada tan siquiera no me queda de otra oye tranquilo viejo porque por qué por qué me está pasando esto a mí ha hecho comentar a todos voy a tener que romper a nos con la mano ese imposible porque hay tanta que arriba puede volar y el bly viking fli o ya como que tengo seis palas de espalas de piedra de piedra de piedra de hierro si supone que debe tener menos menos de piedra yo voy a seguir una como la nena que soy pone me sigue vos ni modo m me siga porque no soy no sé pero porque no tengo esto mejor iré a la 0.12 pues para que me rompan el anus a Malenza espada y el silence ese fácil para que le acompañen como teırım en ese laguco no sé físico para que me lo paga porque no creo que me lo acquisió esto no está horror piso lo voy a matar lo voy a matar le voy a dar por su anubis porque tengo 24 se me supe la vez que golpea a alguien let's go mother fucker lots of flavor for ya bitches oh lo mate lots of flavor mother fucker soy bien pro soy bien soy bien soy bien pro y con una espada de piedra para de hacha para de hacha una piedra para de hierro porque soy en principio en la web pro mío oye lo mío me quitaste mi kill porque oye bestia mare matado por youtube o super pro super pro con tus corazones el que tiene siete jugadores no tengo comida me quedan un corazón y medio o sé si esto lo veo imposible de ganar porque porque veo dos que posiblemente estén equipados yo no estoy equipado porque no puedo obviamente miren 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 con un casquito a poner un pantalón pero para entre el ojito de hierro para tema poco porque topo yo no no se puso otro pero son contigo y van a matar me puede una bella que más no hay peor lucha que la que no se quiere la que no se quiere pelear hay peor lucha que la gente pierde una que no se gana bruh no de perro que los a play va por ya piches piches la poquín y gas murió para que muero poco ya bueno los pinches los pinches me la pelan cabrón estoy bien estoy bien pesado no me digan que no me estoy bien piches piches soy yo quien esta wey era un wey lleno de 10 de hacha y yo sin hacha con un hacha locha play va por ya piches venda que creo que quiero que pero que no te escondes puñeta y esto se está poniendo cardíaco emocionante nunca había vivido una partida así de intensa porque hay comida y no y no puedo comer quiero comer como me por favor o me plots entonces ya no que por qué ya la partida más jodida épica de mi vida la estoy la voy ganando pero no sé por qué tengo que hacer una investigación ninja porque esto es un juego del hambre o sea que tienes que jugar con estrategia holi hola que hace este huevo bien lo que no es porque jimmy esta jugando tiene vamos a ver aquí es mío esto es mío y ya así ya tienen vida menos bruh ya no sé qué chingada me metí me metí a perder nomás ya tengan tres jugadores pues 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 puedes de superfile épico con super doggy no sé qué chingada me metí yo ahí pero no tenía que meter tenía que pelear tenía que ganar pues bueno aquí se acaba la partida de hoy nomás es una porque porque nosotros no metan bugeados y ahora sí me la pelaron todos bueno pues lo que ha sido de su agrado jajaja adiós